Música Gracias doy a mi Dios Padre, gracias doy a mi Dios Padre, si a mi taita curandero, si a mi taita curandero, si a mi taita curandero, ay, 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 si a mi taita curandero. Música Medicina musiquera, medicina musiquera, canta Dios el corazón, canta Dios el corazón, ay, 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 canta Dios el corazón. Música Cuando soltaba su copla, y cuando soltaba su copla, cantaban niños y grandes, cantaban niños y grandes, ay, 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 cantaban niños y grandes. Música 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 Mientras ya se enciende el alma, mientras ya se enciende el alma, una tacita de ayahuasca, una tacita de ayahuasca, ay, 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 una tacita de ayahuasca. Música 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 Ay, 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 a un poquito de menjurje Y de basón principal, y de basón principal Prendase, use el copal, prendase, use el copal Ay, 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 a prendase, use el copal